vamos a hablar de los acabados revestimientos de pared para entrar en materia sí señor vamos a hablar de acabados revestimientos de pared para mejorar esos espacios para mejorar el look porque quiero o debo tomar esa decisión son los protagonistas los que marcan un estilo inclusive entonces si son importantes así como también importante no abusar de ellos por eso les recomiendo siempre que se asesoren porque no es poner por poner todo lo que yo vi todo lo que está en tendencia todo lo que pusieron en esa casa modelo que nuevamente les digo no es necesario abusar de los acabados de pared ellos tienen su espacio ellos tienen su momento ok entonces vamos a hablar de los tipos de acabado de pared porque ellos se distinguen en estilo en precio en tipo de instalación y son todos realmente importantes voy a comenzar dando aquí de la pintura sí señor la pintura que es tan importante el color ok el color es el acabado de pared más usado históricamente ciertamente hay que saber colocar el color hay que saber el tipo de pintura que usted va a poner la intensidad de ese color según sea la luz natural de ese espacio y el efecto que usted quiera lograr en ese espacio dentro dentro también de la pintura tengo que incluir porque van paralelo esos frescos esos dibujos que hacemos con pintura en las paredes esos murales verdad eso tiene un momento y eso puede enriquecer muchísimo su espacio si usted sabe dónde aplicarlo a mí personalmente me encantan en los cuartos de bebés que es de color y pintura que hacemos en una pared figurativo para representar un lugar un espacio un bosque un jardín un cielo son estos valiosísimos en la decoración también puede ser la pintura algo en el cual nosotros vamos a hacer énfasis solamente en las molduras para elevar el valor de nuestra propiedad sí señor nosotros podemos a través de la pintura pero también a través de la pintura disculpen elevar el valor de nuestra propiedad pero ojo con esto también podemos hacia abajo no porque una pintura brillante con un acabado de aceite como si fuese un hospital o una escuela pública queda de terror en una habitación principal por ejemplo entonces hoy estoy haciendo énfasis en paredes interiores ok que quede claro que lo que vamos a conversar hoy son paredes interiores porque hay un mundo completamente distinto ya igual de amplio en paredes exteriores entonces ya habiendo hablado de la pintura quiero hablar es también de la madera la madera es perfecta para ambientes rústicos también para ambientes escandinavos según sea su acabado la madera es un material muy noble que además pueden ser combinado con pintura este es de fácil instalación sin embargo yo siempre sugiero instalación de no es 100% requerida pero es sugerida la madera hay distintos hoy en día me encanta a trabajar trabajar con el pino esas líneas verticales que podemos lograr en una pared para integrar un espacio con otro eso me encanta es fácil y relativamente económico para implementar entonces la madera es sumamente versátil porque la la madera según sea este su acabado nos lleva a una gama grandísima entre lo rústico y lo elegante entre lo rústico y lo contemporáneo así que por favor la madera tenganle siempre presente cuando estemos hablando de acabados de paredes interiores otro material importantísimo que es comúnmente utilizado es la piedra ok la piedra es ustedes yo les digo piedra yo estoy segura que ustedes están imaginando un ambiente rústico si puede ser principalmente son usadas en ambientes rústicos que pasa con la piedra la piedra por su porosidad va a variar el estilo es decir mientras más pulida la p la piedra más contemporáneo el estilo mientras más porosa la piedra más rústico el estilo el peso de la piedra es importante para eso yo les sugiero que ustedes busquen ayuda profesional no se pongan creativos si ustedes no son esas personas habilidosas en cuestión de herramientas y albañilería porque realmente trabajar con piedras debido al peso que ellas tienen es un tema importante hay que colocar una malla para que sujeta ese peso hay que colocar el cemento adecuado pero ciertamente la piedra da una sensación verdad de de intimidad en el caso cuando usamos piedras rústicas eso da esa sensación de cabaña de de ganas de 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 estar íntimamente yo lo asocio perfectamente con ambientes fríos pero que pasa la piedra nos ayuda a balancear la temperatura de del de los cuartos no entonces también es importante la piedra su presencia en ambientes muy calientes porque ella absorbe y permite que el aire se mantenga más fresco tan absorbe la temperatura entonces sí es importantísima la piedra tiene un papel digamos importante protagónico dentro de lo que son los acabados de pared históricamente lo hemos visto por años porque en los orígenes de la construcción era la piedra el material básico con el que se construían las paredes no había no había recubrimientos en esa época y hoy en día cuando hablamos de piedra como recubrimiento de paredes lo que queremos es evocar ese tipo de construcción ok hablando entonces de recubrimientos de paredes interiores seguimos aquí con la cerámica la cerámica la cerámica es una herramienta maravillosa para para imitar piedras es decir si usted no tiene presupuesto para poner una pared de mármol que entraría dentro de las piedras usted puede en el mercado conseguir cerámicas que imitan mármol mármol porcelano porcelanosa y que dan el mismo efecto eso es lo valioso de la cerámica no piensa en cerámica única y exclusivamente como un acabado de piso la cerámica tiene un valor importantísimo en los acabados de pared obviamente estamos muy acostumbrados a verlos en baños y en el salpicadero de las cocinas eso ya es normal para nosotros pero en las paredes de acento dependiendo del tipo de cerámica ellas también tienen su espacio hoy en día hay en el mercado una versatilidad tan grande una variedad tan grande de acabados de cerámica que inclusive hay acabados tridimensionales que son maravillosos por favor a la hora de instalar la cerámica en las paredes recurra a un profesional esas juntas esos cortes tienen que estar bien hechos porque si no usted tratando de darle una mejora su espacio puede cometer un error gravísimo y no se trata de eso se trata de crear espacios cada vez más lindos yo sigo aquí dándole ejemplos de distintos materiales para acabados de paredes interiores ahora les voy a hablar de un señor que ha estado históricamente presente en la decoración y que intermitentemente entra y sale en las tendencias y es nada más y nada menos que el papel tapiz yo debo confesar que una de las cosas que más me ha costado a mí como decoradora es enamorarme de trabajar con el papel tapiz y eso se debe a que en los años 90 se abusó del papel tapiz era esas casas donde todo todo estaba cubierto con papel tapiz y yo confieso que eso a mí me abruma es decir cuando abusamos del papel tapiz y tenemos un estampado en cada cuarto tenemos un estampado en cada baño tenemos un estampado en cada cocina caramba es como mucho también este desde que yo me mudé a eeuu como aquí la construcción es diferente el quitar el cambiar el remover ese papel tapiz con las tecnologías viejas era algo bastante engorroso sin embargo hablando con mis amigos de palmas services a cual a los cuales recomiendo ellos me comentaban que hoy en día la tecnología ha cambiado muchísimo que los pegamentos son mucho más este amigables y que pues es más fácil remover este material sobre todo cuando estamos hablando con gente profesional que se dedica a esto y que removerlo sin hacer un daño mayor a la pared yo he estado pues abriendo mi mente dando la bienvenida nuevamente a este señor papel tapiz que se pone muy de moda está súper en tendencia y entonces quiero que ustedes me acompañen en este camino para yo entender por qué me ha costado tanto creo que como todas las cosas pasa así como cuando ustedes escuchan constantemente una canción que está pegada y por un tiempo le encanta y después llegan y la detestan y ya yo no puedo ir despacito una vez más eso exactamente me sucedió a mí con el papel tapiz llegó un momento que ya yo no quería no quería saber de eso porque además cuando abusamos de un material que denota una época estamos poniendo nuestra decoración atada a un a un tiempo a una línea de tiempo y eso es algo que debemos procurar evitar por eso es que yo les digo no abusen de las tendencias ok ya les he dicho el gris va de salida todas esas personas que abusaron de gris piso gris pared gris mueble gris ahora en una vuelta de dos años van a estar cansados porque abusaron de esa tendencia así mismo les digo vamos de la mano a darle la bienvenida a este señor papel tapiz pero no abusemos de él que tiene el papel tapiz vamos a estar claro después de la pintura es el acabado de pared más fácil de poner más versátil que se adapta a cualquier estilo de decoración porque yo igual puedo tener un papel tapiz floreado como lo puedo tener de figuras geométricas lo puedo tener de textura natural de fibra que me refleje un bambú como lo puedo tener de la del material más metálico y sintético de verdad es un mundo increíble el mundo del papel tapiz vamos a asesorarnos vamos a llevar ese señor papel tapiz con mucha prudencia pero si vamos a darle la bienvenida porque es lo que viene y ciertamente desde el punto de vista gráfico es el rey ok sigo adelante y vamos ahora con los paneles tridimensionales los paneles tridimensionales este son perfectos para espacios comerciales también para esos pasillos largos para esas paredes de fondo grandes los paneles tridimensionales son generalmente asociados a estilo de decoración contemporánea no quiere decir esto que no haya paneles que se adapten a otros estilos hay paneles que simulan ladrillos que simulan madera y son perfectamente aplicables en decoraciones rústicas farmhouse o industrial entonces si hay un mundo grande dentro de los paneles que pasa con los paneles necesitamos ayuda de un buen instalador o por lo menos usted necesita aprender bien la técnica para que esas juntas no sean sumamente evidentes porque eso puede quedarle realmente desagradable a la vista es una línea grande y definida que si no está bien trabajada y si no está bien unida al panel contiguo eso puede llamar mucho la atención y el ojo va directamente al error recuérdense que nosotros estamos aquí tratando de crear una pared de asiento entonces esa pared tiene su papel protagónico entonces no podemos poner cualquier cosa y ponerlo ahí como diría mi abuela a la machimberra tenemos que saber ponerlo y si usted no sabe si el tutorial de youtube no fue suficiente para su instalación o todas esas cosas entonces busque ayuda profesional dentro de los paneles los paneles el mayor inconveniente que yo he encontrado es el transporte y el peso es decir son paneles grandes pesados entonces este no es así como que usted fue a la tienda y se trajo cuatro paneles y necesita una camioneta grande necesita ayuda para transportarlo eso es eso sería el mayor inconveniente que yo le encontrado a los paneles sin embargo debo decir que hay paneles que me encantan ok los amigos de de madero son mis aliados en este particular este ellos no instalan pero tienen una variedad muy linda de materiales es un material europeo de verdad que si necesitan ese dato déjenme saber el precio yo diría que no es la opción más económica pero tampoco es la más costosa porque porque bueno porque no es un material natural no es un material sintético entonces ahí vamos es también un buen aislante para la humedad y la temperatura si eso le sirve perfecto ahora les voy a hablar de el microcemento pulido yo quisiera tener a la gente que es más cerca porque ellos son mis aliados en este tipo de acabados y la verdad es que yo como soy amante del estilo industrial eso le va perfecto le va muy bien también a las decoraciones contemporáneas y le va perfectamente bien a las decoraciones rústicas o sea que es un material sumamente versátil que me encanta esa cuestión que no tiene juntas que podemos darle es un material resistente puede quedar tan pulido o tan rústico como nosotros decíamos además de eso lo podemos poner en columnas lo podemos poner vertical como horizontal es algo de verdad maravilloso resistente a los cambios de clima absorbe el calor y yo muero del hilo cada vez que veo este tipo de acabados bien aplicados me encanta el microcemento es creo que que es algo un material que todavía tiene mucho que darnos no está digamos en la mayor tendencia sin embargo no vino para irse pronto se queda con nosotros por un buen rato es ese toque si usted es de esas personas arriesgadas y quiere dar un look diferente completamente a su espacio yo le digo que el microcemento en paredes altas en escaleras en escaleras en pasillos en paredes de fondo para para cubrir las chimeneas bueno maravilloso me encanta además de eso también la gente de quercus tiene paneles es decir si ellos no pueden ir personalmente a donde usted está yo les mando las dimensiones del espacio y ellos nos pueden enviar esos paneles que quedan del más allá realmente me encanta el microcemento y quiero que ustedes lo sepan otro tipo de acabado de paredes que es bueno de verdad lo máximo sobre todo para espacios contemporáneos y es el vidrio el vidrio es fácil de limpiar podemos obtener el color color que deseamos es decir no hay límites porque el color va puesto según nosotros escojamos esa paleta de colores nosotros podemos llevar al instalador el color exacto que queremos y nos puede hacer una 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 pieza de vidrio con ese mismo tono maravilloso difícil difícil de instalar si necesitamos un instalador profesional difícil de transportar ciertamente no invente que usted con su hermano va a cargar aquello porque puede tener un resultado que no sea el deseado y además no es el acabado más económico cuál sería mi espacio por elección para este tipo de acabado de pared bueno el salpicadero de la cocina los baños o una pared en la cual yo quiero tener mucha más luminosidad que pasa con este material no es para todos los estilos es bastante frío entonces si yo en un ambiente estoy buscando calidez ciertamente el vidrio no sería mi aliado eso es más o menos así por encima este lo que yo les traigo para ver en cuanto acabados de pared sin embargo no puedo dejar pasar por alto el tema de las molduras las molduras están ahí ahí de la mano con la pintura y con la madera porque digamos que las molduras solas no me dicen nada pero combinada con estos elementos verdad si me dicen mucho las molduras de madera son realmente las más valiosas las más costosas hay materiales sintéticos en el mercado que simulan molduras algunas son muy buenas otras no tanto cuidado con eso podemos salir con las tablas en la cabeza si no sabemos escoger el material indicado cuando se trata de acabados de pared de molduras de piedras de cualquier cosa siempre les voy a dar la sugerencia de mucho cuidado con las líneas salientes en sentido horizontal que quiero decir con esto el polvo en nuestras casas viene de arriba hacia abajo verdad sobre todo en estos ambientes de clima controlado como son las casas en Estados Unidos con sistema de aire central sin embargo en cualquier espacio en Venezuela en Chile en Argentina donde usted abre esas esas ventanas de su casa verdad el polvo viene circula no sé qué y eventualmente él viene y se asienta esas líneas sobresalientes en sentido vertical son perfectos acumuladores de polvo mientras más porosa sea la superficie mucho más difícil será que usted pueda limpiar esa esa superficie entonces ojo con esto porque no es que me va a decir a mí claro yo puse una pared de piedra y ahora no la puedo limpiar eso es un tierrero la detesto ojo trate de que sus líneas en sentido horizontal no sobresalgan tanto para que no tenga este problema y en el último de los casos yo siempre acudo a mi amigo el secador de pelo que me sople ese aire calientito y me ayuda a mover ese polvo ese polvo entonces cómo debo elegir este revestimiento este acabado de pared lo voy a hacer en base a mi estilo de decoración mi presupuesto mi paleta de colores el enfoque que quiero darle es decir no todas las paredes deben ser tratadas igual ok estos son paredes de acento no es que usted me va a llenar su casa como si fuera un mostrario como que si yo fuera flor de cor no 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 haga eso estas son paredes de acento yo les digo que yo lamento muchísimo cuando la gente no se asesora mire recientemente en una conversación con unos amigos me estaban contando que con su señor albañil su contratista con el que trabaja no sé qué habían este decidido escoger una piedra para ponerle a su pared y a mí me parecía toda la historia súper linda y súper romántica y cuando me contaron qué pared era en su casa que yo he estado en esa casa yo entendí que esa no era la pared que debía ser resaltada o acentuada con este acabado y ya era muy tarde yo hubiese deseado que ellos por ser mis amigos me hubiesen dado una llamadita para yo poderles decirle que en la pared totalmente opuesta a la que estaban pensando eso se iba a ver mucho mejor pero como hacemos así es y muchas veces las personas que están más cerca de uno son las que menos piensan en uno para esas alternativas son cosas que pasan debe ser consistente con el color es decir si usted está incluyendo algún color en ese acabado de pared traiga ese color a sus textiles traiga ese color a sus alfombras a sus sábanas a sus cojines tráigalo para que para que haya armonía recuerden lo que me voy a cansar de decirles el color es el hilo conductor para que eso se vea armonioso debe haber consistencia en esa paleta respetar los colores e integrar eso si usted tiene una pared como un acabado de madera de pino trate de que ese tono natural forme parte de alguno de los elementos de su sala así usted va a tener una propuesta mucho más sólida ok último punto porque ya se me acabó el tiempo respete la arquitectura de su casa no pretenda que si usted tiene una casa con arquitectura colonial usted va a venir y va a poner los acabados más modernos y contemporáneos porque entonces ahí esa gente no se va a llevar bien y eso no va a ser un matrimonio feliz vamos a respetar la arquitectura de la casa vamos a respetar cuáles son los puntos a resaltar dentro de la arquitectura de nuestra casa y entonces vamos a aliarnos para a través de estos acabados de pared reforzar esa propuesta de verdad espero que esta información les haya sido de utilidad yo trabajo con muchísimo cariño preparando este material para ustedes hablo hablo y hablo aquí como una lora pero yo sé que algunos de ustedes reciben esta información con mucho cariño y me encanta cuando me los consigo por ahí y me refrescan la memoria de alguna sugerencia o algún punto que yo les haya mencionado que los haya ayudado porque de eso se trata espero que este vídeo te haya gustado y que te suscribas a este canal dándole a la campanita